Muy buenas noches, vecinos y vecinas, medios de comunicación, señoras y señores concejales, señor secretario, vamos a comenzar la sesión correspondiente al pleno ordinario del mes de enero de 2018, pero con un carácter previo y tras la documentación remitida y aportada por parte del grupo de ciudadanos, damos lectura a la credencial de la nueva concejal del Ayuntamiento de Alhama y su posterior toma de posesión e inicio de su labor. Por favor, doy lectura a la credencial remitida de la Junta Electoral Central, la que nos indica don Segundo Méndez Pérez, que es presidente de la Junta Electoral, expide la presente credencial expresiva de que ha sido designada concejala del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, doña Isabel Cava Pagán, por estar incluida en la lista de candidatos presentados por Ciudadanos Partido de la Ciudadanía a las elecciones locales de 24 de mayo de 2015, en sustitución por renuncia de don Juan Celón Martínez, que nos acompaña también aquí, que aprovechamos para saludar al resto de miembros de la corporación y a los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, expido la presente en Madrid a 17 de enero del 2017. Por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Alhama de Murcia con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometido. Gracias. 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 Bueno, pues iniciamos el orden del día con el punto primero, la aprobación si procede del borrador del acta del Pleno Ordinario de fecha 26 de diciembre del 2017. Ciudadanos. Sí. Quedan unida, también, Partido Popular. Queda, por tanto, aprobada el acta del último Pleno de diciembre. Segundo, dar cuenta de los decretos de Alcaldía y otras concejalías desde el número 3.490 de fecha 19 de diciembre del 2017 al 273 de fecha 23 de enero del 2018. Como siempre, desde el inicio de la legislatura se le remiten a todos los concejales por correo electrónico copia de todos los decretos y también la copia original de los mismos está a su disposición en la Secretaría Municipal. El punto tercero es la propuesta de Alcaldía para desafectar los mayores ingresos por plusvalías del ejercicio de 2015 a los créditos de las aplicaciones de gastos de origen. La propuesta, en concreto, nos indica que, visto el acuerdo de Pleno del 23 de noviembre de 2015, en el que se aprobó un crédito extraordinario con mayores ingresos efectivamente recaudados por plusvalías por importe de 4.459.000 euros, vinculando de hecho los ingresos patrimoniales al patrimonio municipal de suelo, concretamente a un vial de acceso al barrio de los dolores e infraestructuras de balneario. Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno de la fecha 26 de diciembre del 2017, en el que se acuerda la devolución de ingresos indebidos por plusvalías y visto el informe de intervención 5 barra 2018, de fecha 16 de enero, con el fin de poder realizar la inversión relativa al vial de acceso al barrio de los dolores, el paraíco, dado que, mientras no se produzca la desafectación, no pueden incorporarse los créditos a la citada inversión, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desafectar los mayores ingresos por plusvalías cobrados en el ejercicio de 2015 y que ahora se proceda a devolver de los créditos de aplicaciones de gasto vial de acceso al barrio de los dolores e infraestructuras del balneario. Segundo, notificar este acuerdo a la intervención y tesorería municipal. Como ya se indicó, este es el punto de la propuesta, pero como ya se indicó en la comisión informativa, se trata de una cuestión meramente técnica para proceder a seguir adelante con el expediente de licitación de las obras del vial de acceso al barrio del barrio de los dolores, el paraíco, y como ya también se acompañaba en la documentación y la propuesta en el informe de intervención. Se hacía un completo relato y detalle del patrimonio municipal de suelo existente, la ejecución del gasto realizado en el 2016, la comprometida y ejecutada también en el año 2017 y el saldo resultante. Esto viene derivado de la actuación para sanear totalmente y despejar cualquier tipo de horizonte perjudicial que pudiera haber, judicial, además de los que ya ha habido en relación a los ingresos por plusvalías importantes. Lo más importante son los recibidos en el año 2014 por importe de 740.000 euros y por importe de 4.400.000 en 2015. Ambos fueron recurridos por parte de las empresas, fue ganado por el ayuntamiento en primera instancia, pero derivado después de la sentencia del Tribunal Constitucional, fueron viniendo en cascada las reclamaciones perjudiciales para el ayuntamiento, en las cuales se planteaba el tener que devolver esta cantidad de malos intereses de demora. Y creemos que, afortunadamente, por haber estado desde hace un año y medio de negociaciones con ellos, se ha llegado a un acuerdo para hacer el pago total de esas liquidaciones del año 2014 y del 2015, con una rebaja o una reducción del 14% del total, en total 788.000 euros que vamos a dejar de pagar, pero sin olvidar que se han pagado o se han devuelto, se van a volver ahora a la segunda parte, 5 millones de euros, con lo cual queda totalmente saldado esto. Esto es la puerta para poder acometer una inversión ya comprometida y en fase de licitación, como es la del vial de acceso al barrio de los Dolores. Una cuestión técnica para seguir con el procedimiento, pero al mismo tiempo aclaratoria, o que ha servido también de aclaración a esta cuestión, que era una de las espadas de Damocles que ha caído durante esta legislatura sobre la intervención municipal, la recaudación municipal y, en su conjunto, por el trabajo que le corresponde a esta corporación. Tiene la palabra el portavoz o la portavoz de Ciudadanos. Buenas noches. El pasado 23 de noviembre del año 2015, este grupo votó en contra de la afectación del crédito extraordinario de 4.450.000 euros a las inversiones del vial del barrio de los Dolores, Praico e infraestructuras del barneario. Por lo tanto, estamos de acuerdo en hacer la desafectación de los mayores ingresos por plusvalía cobrados en el ejercicio de 2015. Muchas gracias por su primera intervención. Pasamos a Izquierda Unida Verdes. Bueno, no tenemos poco que decir. Nosotros, ya que se ha hecho referencia a ese pleno del 23 de noviembre de 2015, estuvimos de acuerdo en este asunto del crédito extraordinario. En aquel pleno se trataron tres asuntos, uno de tipo económico, uno de ellos era este. Entendíamos que era lo oportuno, con arreglar los informes que teníamos, tanto de tesorería como de intervención. Y ahora, pues, desde intervención las circunstancias han cambiado. Ha habido que devolver importes relativos a los ingresos por plusvalía, precisamente, de estos terrenos, del condado 1 y condado 2, que estaban en posesión de IRM Banco Sabadell. Y el señor interventor entiende qué es lo que procede en este momento y nosotros estamos de acuerdo. Muchas gracias. Partido Popular. Sí, buenas noches. Propone esta noche la alcaldía que se desafecten los ingresos que se cobraron por plusvalía en el año 2015 y que se vincularon a la ejecución del vial de acceso al barrio de los dolores y a la infraestructura del balneario. Resulta que estos ingresos, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, que afecta al tema de las plusvalías, pues pasaron a considerarse como ingresos indebidos y, por tanto, son susceptibles de devolución para todos los ayuntamientos que las cobraron en su momento. En Alhama, por tanto, se acordó en la Junta de Gobierno local, en diciembre de 2017, la devolución de dichos ingresos y, sometida la cuestión al informe del interventor de este ayuntamiento, pues este concluye que dichos ingresos hay que desafectarlos o desvincularlos de las inversiones que estaban previstas, porque son ingresos que ya no existen y que, mientras que no se haga así, pues no se pueden realizar las inversiones que estaban previstas. Por tanto, hoy nosotros tenemos que votar a favor de dicha desafectación, porque es un trámite que es legal, pero también es imprescindible para poder continuar. Y los efectos que se derivarán de esta medida, pues serán que habrá que cargar el gasto de esas inversiones al patrimonio municipal del suelo, que sea disponible una vez que se haya restado esta cantidad que se ha devuelto por plusvalías. Por tanto, nuestro voto esta noche va a ser a favor de esta desafectación. Muchas gracias. Muchas gracias. Dejazo por el voto favorable en relación a esta propuesta técnica que da paso a seguir a partir de este momento con todos los trámites de licitación de las obras para el vial de acceso al barrio de los Dolores y del Praico. Pasamos al punto cuarto, que es la propuesta del concejal medioambiente de modificación de normativa reguladora de la quema de residuos agrícolas. Tiene la palabra el concejal de medioambiente. Buenas noches. Con fecha 21 de octubre de 2017, se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la orden de 19 de octubre de 2017 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Por la cual se dictan las medidas fitosanitarias a adoptar en caso de acumulación de restos vegetales. Esta orden, a través de su artículo 1, declaró la quema controlada de restos vegetales procedentes de la poda u otras operaciones de cultivos generados en la propia explotación como medidas fitosanitarias para evitar la propagación de plagas. Tras esta resolución, la Dirección General de Medio Natural dictó con fecha 23 de octubre de 2017 resolución para la prevención de incendios forestales. Por realización de quemas de residuos procedentes de explotaciones agrícolas o en aplicación de medidas fitosanitarias por acumulación de restos vegetales a menos de 400 metros de terreno forestal. Entre las normas de obligado cumplimiento de quemas de residuos recogidas en el apartado tercero de la mencionada resolución y por remisión a la orden de 24 de mayo de 2010 sobre medidas de prevención de incendios forestales en la región de Murcia, esa resolución recogió dos de complejo cumplimiento para los vecinos de las zonas forestales. Se trata de los horarios de quemas y de los días en los que se pueden realizar estas. Sobre ambos temas, las asociaciones de vecinos del Berro y de Jebas se han dirigido a este ayuntamiento tanto a reuniones celebradas en dichas pedanías como mediante sendos escritos solicitando la modificación de ambas regulaciones, de tal modo que se amplíen los horarios y días de quemas. Mientras que la citada orden de 24 de mayo recogía como horarios de quemas desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde, fuera de la época de peligro, es decir, del 1 de octubre al 15 de mayo, y ahora la nueva resolución ha recogido inexplicadamente la autorización desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde. Las citadas asociaciones han solicitado que este horario sea desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde. Cabe pensar que el motivo de la nueva resolución sea evitar los fenómenos de inversión térmica por los cuales los humos producidos por la clima se concentran en las capas más bajas de la atmósfera. Pero eso es algo que se da principalmente en el hondo de los valles. A partir de las once de la mañana cabe pensar que se producen brisas o vientos dispersantes de esos humos, precisamente lo que se debería evitar como medida de prevención de incendios. De hecho, es a partir de mediodía cuando mayor riesgo existe de que se levante viento existente. Puede ser que ese horario tan recortado suponga un beneficio en el hondo de los valles y depresiones de las diferentes cuencas de la región, pero no así en las zonas de montaña como en los entornos de Sierra Espuña y de los barrancos de Jeve. Por otra parte, mientras que la citada orden de 2010 no establece limitación alguna en el día de la semana que se podía quemar, la resolución de 2017 fija como única jornada de lunes a jueves y el primer y el tercer sábado de cada mes. Las asociaciones antes referidas han manifestado también su desconformidad a esta regulación, pues restringe tanto las posibilidades de quema a unos agricultores que utilizan esta actividad como un complemento a su renta, que la hacen de difícil cumplimiento. Solicitan que la quema se pueda realizar durante cualquier día de la semana, incluidos, por supuesto, sábados y domingos, que es cuando más y mejor pueden atender su cultivo agrícola y las actividades de quema. Es por estos motivos que la resolución de 23 de octubre de 2017 podía recoger una regulación por zona o territorio, o incluso por espacios naturales, si fuera preciso. Algo parecido se hace anualmente con la orden que regula los periodos de caza, que establece una zonificación para fijar las fechas de actividad cinegética. A la vista de todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, apoyar las solicitudes de las oraciones de vecinos del Berro y de Jebas, por las cuales ambas entidades solicitan que las quemas de residuos agrícolas se puedan realizar en horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde y todos los días de la semana, incluidos sábado y domingo. Segundo, solicitar a la Dirección General del Medio Natural que, en todos los casos, la ordenación de los horarios y días de quema se realice en función de una zonificación basada en la orografía y el comportamiento medio de la atmósfera en las diferentes comarcas naturales de la región de Murcia. Tercero, solicitar de la Dirección General del Medio Natural la modificación en los términos citados en los dos puntos anteriores de la resolución de 23 de octubre de 2017 para la prevención de incendios forestales por realización de quemas de residuos procedentes de explotaciones agrícolas en aplicación de medidas fitosanitarias por acumulación de restos vegetales a menos de 400 metros del terreno forestal. Cuarto, notificar la adopción de los presentes de acuerdo a la Dirección General del Medio Natural y a las asociaciones de vecinos del Berro y Jebas. Y quinto, facultar al señor alcalde y presidente por cuanto requiera de la ejecución del presente acuerdo. Con esto lo que hacemos es darle traslado a las peticiones que nos han hecho tanto las asociaciones de vecinos del Berro y Jebas como también las diferentes agricultoras de los partículas que tienen sus tierras cerca del Parque Regional del Sierra Espuña. Que esta orden que hemos dicho el 23 de octubre lo que ha hecho es causarle problemas y que muchas veces se vean restringidas sus posibilidades de la quema de estos restos agrícolas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos. Buenas noches de nuevo. Desde Ciudadanos apoyamos toda aquella propuesta que vaya en favor de facilitar el trabajo a los agricultores y por ello consideramos conveniente ampliar el horario tal y como solicitan de la quema de residuos para que tanto profesionales del sector como particulares puedan llevar a cabo sus tareas con normalidad dentro de un marco legal. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Buenas noches. Vamos a apoyar esta propuesta sobre todo porque pensamos que los vecinos del Berro y de Jebas son los que mejor conocen el espacio en el que viven así como el comportamiento medio de la atmósfera en su entorno. También porque creemos que como dice esta propuesta es necesario ampliar los días del fin de semana para los agricultores que por su trabajo solo tienen esos días para realizar estas quemas. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Buenas noches. Desde el Partido Popular queremos respaldar la solicitud realizada por los vecinos y por las asociaciones tanto de Jebas como del Berro. Pero le pedimos al señor concejal que no solo notifique dicho acuerdo a la Dirección General del Medio Natural, sino que se persone en esta Dirección General y mantengo una reunión con el director para transmitirle la necesidad que presentan estas explotaciones agrícolas que lindan con las masas forestales. Además de las razones que ya se han comentado, a primeras horas de la mañana la humedad relativa del ambiente, del aire, es mayor y por tanto la virulencia del fuego será menor, así como la posibilidad de que se descontrolen estas quemas. Por tanto, pues estamos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra de nuevo el portavoz. Bueno, agradecer a todos los grupos políticos que apoyen esta moción y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por tanto, ha aprobado el punto. Disculpe. Pasamos al punto quinto, la propuesta del concejal delegado de Deportes sobre la remodelación de la pista de atletismo del complejo deportivo Guadalentín. Ha entregado justo antes del inicio del Pleno una propuesta de enmienda por parte de Ciudadanos. Esperamos que luego, después de tantas reuniones con los presupuestos, nos da esto ahora, justo en el momento, que no diga que no tengo tiempo para estudiar los presupuestos. Es una enmienda que se plantea y vamos a dar la palabra al concejal de Ciudadanos sobre esta propuesta de enmienda para ver en su caso, si queda aprobada o no, para la posterior votación y aprobación de la propuesta, como se había planteado inicialmente. Tiene la palabra el concejal de Ciudadanos. Bien, es una propuesta que lo único que trata es de conseguir un consenso entre todos los grupos políticos para sacar adelante esta moción que anteriormente presentaba el concejal de Deportes, que me parece que es lo ideal, puesto que este tipo de mociones lo que deben conseguir al final es que lleguemos a un acuerdo entre todos para conseguir que la pista de aletismo al final consiga una reparación y cuanto antes mejor. Tiene la palabra el concejal de Izquierda Unida Verdes, primero, de Deportes. En principio, por una cuestión de orden, hay que dar una explicación de qué se solicita de cambio. Es decir, hay que explicar lo que se pretende enmendar de la propuesta inicialmente planteada. Y, una vez que se proceda ya a esa explicación, lógicamente, por el turno correspondiente, la réplica primero del concejal con respecto a lo que opina al respecto, luego el resto de grupos municipales y votación. ¿Portavoz de Ciudadanos? Pues, básicamente, es incluir una nueva serie de puntos que llevarían… puedo leer los puntos directamente, que modifican los anteriores. El primer punto a consensuar sería instalar al Gobierno Regional del Partido Popular en la Asamblea a cumplir con los acuerdos adoptados por este Pleno. Segundo, elaborar un anteproyecto de la actuación a llevar a cabo en la pista de aletismo del Complejo Guardalentín, elevando dicho proyecto a la Comisión Informativa para su dictamen y aprobación en base a la prioridad de actuar sobre el pavimento de la pista. Tercero, incluir en los presupuestos municipales la partida de 100.000 euros y, junto a la subvención concedida por la comunidad autónoma, acometer las actuaciones de mejora en el pavimento de la pista de aletismo. Y, cuarto, dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional y a la Federación de Aletismo de la región de Murcia. Quinto, facultar al señor alcalde y presidente para cuantos actos se deriven del presente acuerdo. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, decir que me hubiera gustado que se me hubiese entregado antes esta enmienda, pues para poder haber llegado a un acuerdo, aunque ya, como le comenté telefónicamente hace unos días, creemos que no tiene sentido apoyar esta enmienda ni la modificación, ya que la moción es una moción política, es una moción clara, una reivindicación que creemos justa, para conseguir financiación para la pista de aletismo y para que aquellos partidos que no han cumplido con su palabra lo hagan. Respecto al punto segundo que ustedes incluyen, su grupo municipal incluye en esta moción, elaborar un anteproyecto. Ya les comuniqué en la anterior comisión informativa que el ayuntamiento va a seguir dando los pasos y que vamos a contratar no un anteproyecto, sino un proyecto, una memoria de esa pista de aletismo. Pero sí es curioso, y ahora me explica usted por qué, habla sobre la prioridad de actuar sobre el pavimento de la pista. Creo que no se ha expresado con exactitud y le intento explicar por qué. Y es que ya lo hemos defendido y la misma moción lo dice, la reparación debe ser integral. Y en esa misma moción denunciamos que en la propuesta de resolución, de la publicación del decreto de resolución de esa subvención por parte de la comunidad autónoma ya habla de reparar las partes más afectadas, hacer una reparación parcial. Técnicamente esa reparación es inviable y estamos hablando siempre de una reparación integral valorada en 550.000 euros, en más de medio millón de euros, de la que el Ayuntamiento siempre estaría dispuesto a poner ese 50%, unos 275.000 euros. Y enlazo con el punto tercero de incluir en los presupuestos municipales una partida de 100.000 euros. Recordarle que en el PMS, en el anexo de patrimonio municipal del suelo, este equipo de Gobierno siempre ha mantenido una partida de 600.000 euros, que hoy precisamente se ve modificada por la evolución de la plusvalía, pero tenga usted por seguro que si no en el PMS, en el remanente, aparecerá una partida con esos 275.000 euros para que en el caso de que la comunidad autónoma cumpla con su palabra y el partido que usted representa, Ciudadanos, cumpla con su palabra, pues poder acometer esta instalación. Por lo tanto, creo que nosotros como grupo municipal nos vamos a apoyar esta enmienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portado de Izquierda Unida. Bien. Entiendo que estamos hablando de la primera propuesta, puesto que el ponente no acepta la enmienda. En cualquier caso, yo entiendo que es una propuesta más bien de tipo político y de llamar la atención a los responsables o los que en definitiva van a aprobar los presupuestos de 2018 de la comunidad autónoma, que es de donde debería provenir ese 50% que reclamamos para esta pista. Yo siento una vinculación con el atletismo desde sus primeros años, en los años 70. Yo estuve vinculado a este club. He vivido todas sus etapas en los principios en el colegio Francisco Franco, posteriormente en la pista de tierra de 200 metros del Praico, posteriormente en el polideportivo Guadalentín, también cuando solo era pista de tierra. Y qué duda cabe que el que esa pista pasase a ser de tierra a ser una pista de gran nivel, de tartán, pues tuvo mucho que ver con la evolución que tuvo el atletismo en Alhama y que los atletas de Alhama pues obtuviesen marcas que les permitían ya competir a nivel nacional. Y, por supuesto, es innegable la progresión o las perspectivas de medalla que teníamos de cara a los Juegos Olímpicos con Peñalver. Eso propició, me he molestado en buscarlo, que creo que fue en el año 89 un convenio de colaboración de tres administraciones. El Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Deportes, la Comunidad Autónoma y este ayuntamiento. En aquellos entonces el proyecto estaba estimado en 130 millones de pesetas, de los cuales el Consejo Superior de Deportes aportó 60, la Comunidad Autónoma 40 y este ayuntamiento 30. Yo entiendo que es una pista que está en Alhama, pero que es una pista que es de utilidad regional y que, por tanto, tiene que tener una importante implicación su mantenimiento por parte de la Comunidad Autónoma. Creo que la reivindicación de que la Comunidad Autónoma aporte el 50% para sufragar su rehabilitación me parece que en este caso es una reivindicación justa. No se puede aquí venir o alardear o decir que se van a conseguir los 250.000 euros que faltan para ese 50%, que esos 250 se hayan quedado en 100 y ahora aquí venir a presentar una moción en la que diga que, bueno, que con 100 y otros 100 que ponga el ayuntamiento, que parcheamos. Yo entiendo que si los técnicos han estimado que lo que procede es una rehabilitación integral, parches ya se han hecho en muchas otras ocasiones, no es la primera vez que se arregla la pista de atletismo y se han ido haciendo parches en diversas zonas, en la zona de salto. O sea, esta no es la primera actuación que requiere la pista de atletismo, pero ya estamos hablando de la cuerda y diversas actuaciones, con lo cual yo entiendo que sí que debe ser una actuación integral y que no podemos ir con parches. Entiendo que debe ser una actuación integral y es por lo que tenemos que pelear. Y en ese sentido creemos que aquí hay un partido que está en el Gobierno y otro partido que lo está apoyando, o por lo menos le apoya a los presupuestos y que son los que se tienen que mojar y a los que le reivindicamos o le pedimos que se mojen. Creemos que Alhama, por su trayectoria en el atletismo y por lo que es una instalación no solo de utilidad municipal, sino de utilidad regional, se merece esa inversión. Muchas gracias. Partido Popular. Buenas noches. Bueno, creo que no tiene mucho sentido lo que pueda hablar en este momento, pues ya está más o menos decidido. Sí que es verdad que el segundo punto podríamos compartir el tema de la prioridad, pero también es verdad que, a pesar de que usted como concejal haya dicho que el 50% lo tenga que aportar la comunidad y tal, no olvidemos que al fin y al cabo viene esa competencia municipal, eso. Entonces, no vemos mal el incluir esa partida para poder reparar esa situación catastrófica como ustedes la están pintando. Muchísimas gracias. Por tanto, con el sentido, en principio, la enmienda no es… Sí, sí, sí. Voto a favor de la enmienda de Ciudadanos, evidentemente. El voto Izquierda Unida en relación a la enmienda, a la posición de la enmienda. ¿De la enmienda? No, nosotros hemos presentado que el ponente no aceptaba la enmienda y nosotros tampoco la hemos aceptado. Negativo, favorable y contrario por parte también sobre la enmienda del Grupo Municipal Socialista. Por tanto, no queda admitida la enmienda y vamos a exponer y a debatir la propuesta tal y conforme fue debatida y dictaminada en la Comisión Informativa. Tiene la palabra el concejal de Deportes. Propuesta sobre la remodelación de la pista de atletismo del Complejo Deportivo Guadalentín. Alhama no entra en los planes del Gobierno Regional del Partido Popular. Así lo demuestra la falta de compromiso y el incumplimiento de la palabra dada sobre esta instalación. Tampoco cumple con su palabra Miguel Sánchez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional, quien también se comprometió a incluir en los presupuestos regionales de 2018 una partida para cubrir el 50% de la inversión. Pero déjenme que les cuente cómo hemos llegado hasta aquí. Este equipo de Gobierno se presentó a las elecciones de mayo de 2015 con una propuesta concisa. Acometer la reparación de la pista de atletismo siempre y cuando se obtuviese un 50% de cofinanciación por parte de otras Administraciones, en este caso la Administración regional. En mayo de 2016 realizamos formalmente la petición a la Dirección General de Deportes. En el pleno ordinario del mes de septiembre del mismo año, todos los grupos políticos mostraron su apoyo a esta inversión. En dicha propuesta instábamos a la Dirección General de Deportes a que incluiese una partida para los presupuestos de 2017. Esa partida nunca llegó, lo que pone de manifiesto la falta de apoyo político por parte del Gobierno Regional del Partido Popular. Sin embargo, los grupos políticos de la oposición consiguieron sacar adelante una enmienda de 100.000 euros. Con esto no se cumplía el 50% exigido por este Gobierno y por este pleno, pero suponía un primer paso esperanzador para el proyecto. El 9 de febrero de 2017, Miguel Sánchez aprovechaba su visita a Lamas para reunirse con el Gobierno y conocer de cerca la instalación. En declaraciones a la prensa local, afirmó textualmente, hemos adquirido un compromiso para que en el año 2018 y vamos a seguir apostando para que en dos años estas magníficas instalaciones estén como se merecen. Y yo me pregunto, ¿por qué esa partida ha desaparecido de los presupuestos regionales de 2018? Pero la historia no acaba aquí. El 9 de octubre mantuvimos en Murcia una reunión con la nueva consejera de Educación, Juventud y Deporte, Adela Martínez Cachá, en la que exigimos la firma de un convenio para hacer efectiva la subvención de 100.000 euros recogida en los presupuestos de 2017. También obtuvimos el compromiso de la consejera de incluir una partida de 150.000 euros en los presupuestos de 2018, al igual que en 2017 esa partida nunca apareció. El 14 de octubre, cinco días después de nuestra visita, se publicaba en el BOR el decreto número 237 barra 2017, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Alhama de Murcia para la ejecución de la obra de reparación de la pista de atletismo. Este decreto reconoce la deteriorada situación de la instalación al afirmar que, y cito textualmente, en base al censo de instalaciones deportivas de la región de Murcia y las peticiones realizadas por los distintos ayuntamientos de la región de Murcia desde el año 2010, se constata que el municipio de Alhama de Murcia, junto con los de Alcantarilla y Cieza, son los únicos de la región que tienen sus pistas de atletismo muy deterioradas, lo que impide no solo la práctica deportiva habitual, sino también la organización de eventos y campeonatos en esta modalidad deportiva. Y continúa diciendo que, para el presente ejercicio, a pesar de la contención del gasto público, está previsto iniciar las reparaciones de las otras dos pistas restantes, concretamente en Alhama de Murcia, con una subvención de 100.000 euros para reparar la parte más deteriorada, como es la zona de salida de velocidad, donde apenas existe capa roja de material sintético que lo cubre. Desconocemos de dónde sacan esta información, ya que es sabido por todos que la reparación que necesita y siempre hemos demandado para esta instalación deportiva consiste en una remodelación integral. De otro modo, nunca podría volver a obtener la homologación de la Real Federación Española de Atletismo. Ciudadanos celebraba el 14 de octubre, en una nota de prensa, el inminente arreglo de la pista de atletismo, aseverando el coordinador local de Ciudadanos, Bartolomé Valverde, concejal de este ayuntamiento, que este logro decisivo para impulsar el deporte en el municipio es fruto del trabajo realizado por la Formación Naranja, a través de las enmiendas en los presupuestos regionales para este año, que incluyen una partida específica para el arreglo de la pista de 250.000 euros, que es la que se usará para notar la subvención. De las palabras del concejal de Ciudadanos podemos sacar dos conclusiones. O miente o bien desconoce el contenido de las enmiendas al presupuesto regional de 2017. También es posible que el desconocimiento provenga del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea. Como se indicaba anteriormente, en el borrador de presupuestos para el ejercicio 2018 presentado por el Gobierno regional, ninguna partida recogía subvención para este fin. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista, a petición de este Gobierno, presentó una enmienda para crear una partida específica de 150.000 euros con destino a completar la financiación del proyecto, como otros partidos habían prometido. La enmienda fue desestimada con los votos en contra del Partido Popular y de Ciudadanos, por lo que no salió adelante. Por todo lo anteriormente expuesto, se eleva al Pleno para su aprobación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno regional del Partido Popular y al Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea a cumplir con los acuerdos adoptados por este Pleno. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional y a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Y tercero, facultar al señor alcalde presidente para cuantos atos se deriven del presente acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Como bien ha dicho el concejal, esta es una moción política. No es una moción que trate de conseguir una buena gestión sobre este tema, sino que es una cuestión para tratar de hacernos un tirón de orejas. Pero vamos a hacer un poquito de historia de esta situación. Habrá que recordar que en septiembre de 2016 este Pleno por unanimidad aprobó una propuesta instando a la Dirección General de Deportes para que incluyese una partida en los presupuestos para 2017, para el arreglo de la pista de atletismo del Complejo Deportivo Godalentín. Y fue a instancias desde el concejal que les habla que su partido Ciudadanos, y no otro, el que presentó una enmienda a esos presupuestos. Enmienda que, aunque no fue aprobada por su totalidad, sí consiguió una cantidad inicial de 100.000 euros. Repito, una enmienda presentada solamente por Ciudadanos. Si se consiguió algo fue gracias a Ciudadanos. También hay que recordar que a los presupuestos de 2017, a pesar de que contemplaban esta cantidad para el arreglo de nuestra pista, su partido, el PSOE, votó en contra. Ciudadanos ha conseguido con solo cuatro diputados, mucho más que ustedes, con 13. Porque su partido no ha pactado con el Partido Popular unos presupuestos que incluyeran la partida que usted necesita. En el Ayuntamiento de Murcia sí han sido capaces de hacerlo. Claro que a Murcia le costó el puesto a su portavoz. Una cuestión de política. Es cierto que adquirimos un compromiso para seguir apostando por conseguir más dinero en subvenciones para posteriori los ejercicios. Y este concejal lo intentó por activa y por pasiva. Y lo seguirá intentando. Nosotros estamos dispuestos a entrevistarnos con quien haga falta para conseguir el arreglo definitivo de nuestras instalaciones deportivas. Ahora bien, también hay que recordarle a usted, señor concejal de deportes, unas cuantas cosas. Usted ya cuenta con 100.000 euros de una subvención. Y usted mismo alardea. Hay manifestaciones recientes en la prensa, como tanto le gusta, de contar con 250.000 euros destinados íntegramente para el arreglo de esta pista. Y yo le hago la siguiente pregunta. ¿Por qué no suma a usted estas dos cantidades, que ya tenemos en total 350.000 euros, que es casi un 65% de total, que dice usted que necesita, por cierto, sin habernos presentado un proyecto tasado y convincente de las necesidades reales, con esa cantidad y para no tener que devolver la subvención y la concedida, se puede iniciar y terminar gran parte de las supuestas necesidades este mismo año y comprometernos a conseguir nuevas subvenciones o establecer, si esta no llega, la cantidad restante para nuestro presupuesto de 2019. Con lo cual, el próximo año podríamos tener estas instalaciones, que ya llevan muchos años falta de mantenimiento, en perfectas condiciones de ser homologadas. También he de recordarle a usted que el mantenimiento de estas instalaciones es competencia exclusiva de este ayuntamiento. Es competencia de nuestra, nuestra y de nadie más. Lo que no es competencia nuestra, y en eso no han tenido ustedes reparos en gastarse alrededor de 400.000 euros, es un nuevo pabellón de usos múltiples en el colegio Sierra Espuña, siendo esta competencia de la comunidad autónoma, que ya en años anteriores subvencionó otro pabellón de usos múltiples para el colegio Ginés Díaz-San Cristóbal. Ustedes se gastan el dinero en cosas que no son de su competencia y, para lo que realmente lo son, esperan que otros lo hagan. También he de recordarle que en recientes manifestaciones de nuestro señor alcalde en la prensa, que tanto le gusta, se alardía de contar con un superávit de 10 millones de euros y de haberse ahorrado recientemente 800.000 euros en una operación financiera. Dígame usted ahora que no cuenta con dinero más que suficiente para realizar las obras y mejoras que se necesitan y que son de su competencia. Es como el que quiere comprarse un coche y, teniendo dinero más que sobrado, para hacerlo, va y se lo pida a su vecino desahuciado. Le recomiendo que inicie las obras con el dinero con el que ya cuenta y, mientras estas se realizan, todos juntos luchemos para conseguir, de una forma o de otra, dinero suficiente para su total terminación. Muchas gracias. Tiene la palabra Izquierda Unida Verdes. Sí, voy a ser muy breve. Yo estoy convencido, y así lo entiendo, que es un reparto justo, el que esta remodelación integral sea a cargo de este ayuntamiento y de la comunidad autónoma, porque, como acabo de decir, no todos los pueblos tienen pistas de atletismo, por tanto, esta es una pista de atletismo de uso regional y especialmente comarcal. Y, por tanto, decir que es de competencia exclusiva de este ayuntamiento, pues me parece que no es lo más acertado. Si queremos eludir responsabilidades, pues podemos eludir responsabilidades como queramos. Pero yo entiendo que aquí la comunidad autónoma, hablando de una remodelación integral, no estamos hablando de mantenimiento, no estamos hablando de reparaciones puntuales, tiene que mojarse. Y tiene que mojarse, y yo entiendo que lo que estamos pidiendo es un reparto justo, entiendo, el 50%. Yo no voy a cuestionar las cifras de si son 500 o…, Yo no he visto el proyecto, pero me tengo que creer lo que dicen los técnicos, que si lo han valorado en 500.000 euros, yo no voy a ver ese proyecto. Lo que sí me parece evidente es que para que esta pista obtenga una homologación, es necesaria la actuación integral. Y esa homologación conlleva que las marcas que ahí se realicen sirvan para algo, pues si la pista no está homologada, aparte de los problemas que podamos tener de lesiones o por el deterioro de la pista, de la utilización a diario, el que la pista no está homologada significa que lo que ahí se realice no cuenta en ningún sitio del mundo, en ningún sitio del mundo, ni a nivel local. Y, por tanto, ni se pueden realizar competiciones de ningún tipo, porque lo que ahí se haga no valen las marcas que se hagan, ni ninguna atleta que quiera realizar una marca o esté en posibilidad de hacer una marca va a venir a Lama, porque la marca que hay aquí no se la va a convalidar. Y eso significa que, por ejemplo, si nos tomamos un poco la molestia de poner a Lama y atletismo, pues veremos que de los seis atletas españoles que superan los 8.000 puntos en un décalo, cuatro de ellos tienen su marca homologada en a Lama de Murcia, nada menos. Eso es lo que significa. Entiendo que a Lama hace un esfuerzo importante aportando la mitad y creo que es justo que la comunidad autónoma se moje con la otra mitad de esta inversión. Y que una inversión, vuelvo a repetir, que no es solo para Lama, que es una inversión de carácter regional, que va a repercutir fundamentalmente en a Lama. Efectivamente, por eso a Lama se compromete a aportar la mitad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, creo que nadie se está metiendo con la importancia que la pista tiene para la repercusión del atletismo, no regional, sino más allá de lo que es la región. Que nadie está poniendo en duda que tenga falta de hacer una importante reparación, sea catastrofista como la pinta el Gobierno o no, pero sí que es verdad que hay que hacer una actuación integral. Creo que nadie está poniendo en duda eso. Posiblemente también sea justo el pedir 50% a la Asamblea o a la comunidad. Pero cierto y verdad, y no podemos olvidar, que con toda la repercusión regional, nacional o como queramos pintarlo, es competencia municipal. Que si en otras cosas el Gobierno ha podido, cuando eran competencias de la comunidad, hacer la suya, creemos que si tan mal está y tanta falta tiene, podría hacer un esfuerzo en este año. Por la parte del Partido Popular nunca nos vamos a negar a todas las actuaciones que haya que hacer, hacerlas. Incluso ir a Murcia, si hubiese que ir, hablar con la persona que hubiese que hablar. Es más, estamos dispuestos a que nos tachen desde desleales, como en otras ocasiones, por hacer ese tipo de actuaciones, pero lo haremos. Luego, yéndonos un poco al escrito que nos presentan, dicen que se presenta una propuesta concisa. Creo que no llega a ser concisa. Cuando se es concisa es cuando se promete algo que sabe que se puede ejecutar al 100%. Lo que no puede ser, y mira, tomando el ejemplo del coche que ha puesto el compañero de Ciudadanos, yo te puedo prometer a ti que te voy a regalar un coche, siempre y cuando el banco te pague la mitad del coche. ¿Tú crees que eso es coherente? Además, se lo puede decir a dos o tres amigos después, para ir todos al banco, a forzarlo. Seamos realistas. Si prometes algo, promételo al 100%. Y si no, déjalo en duda, porque no sabemos qué va a pasar con ese 50%. También comentáis que en la reunión que tuvisteis con la consejera de Deportes, con Adela Martínez, que le exigisteis que os firmara la subvención o el convenio para la subvención de los 100.000 euros. Supongo que el compromiso que tanto estáis diciendo que adquirió, también se lo haríais firmar, porque si no… Ha salido publicado. Ha salido publicado. Pues entonces, felicidades. Vamos de la mano a reclamárselo si eso ha sido así. Pero no tenía constancia ninguna de que eso hubiera sido así. Ya se lo estoy diciendo. Le felicito si eso se lo hizo firmar. Por otro lado, comentan el tema de la enmienda. Si el año anterior esa enmienda que se presentó, como ustedes dicen, los grupos de la oposición fueron capaces de sacarla adelante, algo ha fallado en esta ocasión. Y la responsabilidad sigue siendo suya si fueron ustedes quienes presentaron esa enmienda. Por lo tanto, vamos a ser un poco coherentes con la situación y, como ya le he dicho, si somos capaces de gastar en otras cosas que sí que no son competencia nuestra, vamos a gastar en esta ocasión para algo que es competencia nuestra, que es prioritario y que la región y lo que es España y Ponte incluso fuera de España por la repercusión, tal y como ha comentado Juan, de los grandes atletas que hay, lo va a agradecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra de nuevo el concejal de Deportes. Bueno, yo desconocía los datos que ha aportado en el debate. Son muy interesantes. Juan Romero y Quiru Unida cuando se refería a la inversión cuando se hizo en el año 89. Sabía que había habido esa triple participación a tres bandas entre el Consejo Superior de Deporte, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, pero bueno, da un poco una idea de por qué estamos hoy aquí, y por qué en su día fue el Consejo Superior que pagó la mitad, quizás porque había un deportista, había bastantes fondos para el tema de las Olimpíadas del 92 y había un deportista con capacidad de ir, incluso de hacer podio. La Comunidad Autónoma puso también su grano de arena, también por un tema muy importante que también ha explicado muy bien Juan Romero de Izquierda Unida, cuando dice que no hay una pista de atletismo en todos los pueblos, por lo tanto el uso va mucho más allá de la localidad, por lo que creemos injusticia de reclamarle una parte, una colaboración a la Comunidad Autónoma. Y no es que estemos pidiendo la luna, Diego, y me dirijo a ti, no estamos pidiendo la luna. 200.000 euros en los presupuestos de 2018 para Archena, 200.000 euros para el Centro de Alto Rendimiento de San Javier. La Comunidad Autónoma hace colaboraciones con los ayuntamientos, pues nosotros lo que hicimos, oye, nos dijiste el año pasado que 250.000 euros conseguimos que hubiese una enmienda, no como ha comentado el consejero de Ciudadanos, que vuelva a mentir porque hubo una enmienda también del Partido Socialista, si es cierto que es la misma enmienda del Partido Socialista por un tema político, que nadie pone en duda por un pacto regional a nivel entre populares y ciudadanos, la del Partido Socialista salió contraria y la del Partido de Ciudadanos salió a favor. Eso es lógico, porque había estado dentro de la negociación de los presupuestos, pero sí hubo una enmienda del Partido Socialista. Y es decir, que estamos pidiendo algo que hacen otros ayuntamientos. Esa enmienda era de 250.000 euros. En la negociación, en el último momento, se baja a 100.000 euros, con el acuerdo de todos los partidos políticos, no hay que negarlo, con el acuerdo de todos los partidos políticos. Y nos dijeron, vale, no os preocupéis, empezad a andar los pasos que en 2018 150.000 euros. Nosotros hemos empezado a andar los pasos. Cuando llegó septiembre, cuando llegó octubre, no nos había llegado el convenio, nos fuimos a Murcia, reclamamos. Vino el portavoz de Ciudadanos aquí en Alhama de Murcia, se echó la foto. Y nosotros dijimos, échate la foto, ponte el pin, que la pista la vas a hacer porque la ciudad no la apoya. Que nosotros no queremos echarnos la foto con la pista del letismo. Queremos que la pista del letismo se haga. Queremos que la pista del letismo se haga. Y le hace una pregunta. Si imaginas a alguien la revolución que sería en Alhama de Murcia, si tuviésemos un campo de fútbol, de fútbol 11, en el que 200 o 300 niños, que son cifras similares a las que tiene el club de letismo actualmente, pudiesen entrenar en sus instalaciones y se tuviesen que desplazar a Librilla o a Totana todas las semanas para competir. ¿Os imagináis esa situación? Yo creo que es impensable. Porque dicen, bueno, si 300 futbolistas, Alhama necesita un campo de fútbol. Y mal cuando hay también equipos senios, hay un equipo femenino que está en segunda división, que es el equipo que está delante de la clasificación de otro equipo murciano. Es decir, que es el máximo equipo en esa categoría, el equipo más importante, podemos decir, a nivel femenino de fútbol 11. ¿Os imagináis esa revolución? Yo diría que estaría el pleno ahora mismo lleno de padres y madres y de futbolistas. Pero el club de letismo, desde el principio, ha creído en nuestra palabra, ha creído en esa promesa, en ese camino que hemos andado juntos. Y por eso todavía confían en que, a nivel regional, Ciudadanos reflexionen, el Partido Popular reflexionen y modifiquen los presupuestos para incluir esa partida de 150.000 euros. Y decía el concejal de Ciudadanos que si esto era un tirón de orejas. Y yo le pregunto, ¿se ha parado usted a pensar si se lo merece en este tirón de orejas su partido? ¿Por qué no aparece en 2018 esos 150.000 euros que prometió Miguel Sánchez? Y todavía seguimos con los remiendos. Que si 250 que pone el ayuntamiento y 100.000 que nos ha dado la comunidad autónoma, ya son 250. Vamos a empezar y ya terminaremos. ¿Está usted planteando que levantemos la pista con la incertidumbre de saber si sí o si no vamos a poder terminar? ¿Sabe usted que ese club de letismo desarrolla su actividad desde septiembre hasta junio, y que únicamente hace un parón menos de dos meses en verano? Es decir, no podemos hacer la obra. La obra lo ideal es que fuesen este verano, que el proyecto esté terminado como va a estar entre marzo y abril, que se licitase como mucho a principios de mayo y que entre agosto, septiembre y a lo mejor una parte de octubre las obras estuvieran. Esa era la planificación de este Gobierno y estábamos confiados, así decirlo, estábamos confiados en la palabra que dio Ciudadanos, en este caso el Partido Popular, que dio Ciudadanos a nivel regional para incluir esos 150.000 euros. Y luego, es que quiero que esto quede claro, porque me da la impresión de que algunos partidos van a salir de este pleno lanzando el mensaje de que si la pista de letismo no se arregla es porque el equipo del Gobierno no quiere. No se puede arreglar la pista de letismo, y esto que quiero que quede bien claro, no se puede arreglar la pista de letismo por parte. No hablamos del Tartán, que aparte es la parte más cara. Hay que cambiar mucha parte de mobiliario, hay que renovar todo el sistema de riego del campo de cerpes, que ahora mismo prácticamente no se puede arreglar, y no por tema de mantenimiento, sino por el tema de la instalación de riego que está obsoleta. Es decir, hay que hacer una actuación íntegra y, además, hacer pequeñas mejoras, como puede ser el tema de los vestuarios donde actualmente está la cantina de los vecinos veranos, porque también lo necesita el normal funcionamiento. Y lo que queremos es, lógicamente, una pista homologada. Si le hubiésemos hecho caso a su partido, a Ciudadanos, cuando en ese pleno de septiembre ustedes hablaban de hacer una pista de cerpes artificial en medio de la pista de letismo, lógicamente esa homologación nunca la íbamos a conseguir. Pero nosotros nuestro compromiso es una pista homologada. Y cuando decimos homologada también es necesaria que haya lanzamientos. ¿Por qué no se pueden hacer actuaciones puntuales? Se lo explico. Porque, por ejemplo, la jaula de lanzamiento no cumple. La pérdida de la homologación es por los años. Cuando cumple 25 años, la Federación de Letismo te manda un cuestionario y te dice «Oye, ¿cumple usted con todas estas medidas?». Y directamente ni le contestamos, porque no cumplíamos. No hay ahora mismo ningún juez-árbitro que vaya a venir, y en Alhama tenemos varios, que evalúan cuando van visualmente la instalación. Nadie te va a firmar una homologación. Y nosotros queremos una pista homologada. Entonces, no podemos ponernos a cambiar, como plantea la comunidad autónoma, la salida de 100 metros, porque no vamos a conseguir la homologación. Y si no conseguimos la homologación, estamos negándole la posibilidad, a partir de la categoría infantil, que estamos hablando de niños de 11 años, niños y niñas de 11 años, que puedan competir en su pueblo. Esos mismos niños que este año, 12 de ellos, tanto del equipo masculino como femenino, del Club de Letismo de Alhama, han sido becados por este ayuntamiento, por su participación en el Campeonato de España, obteniendo marcas, muchas de ellas, en su pista de atletismo, por las competiciones que se organizaron el año pasado, le estamos negando la posibilidad a que esos niños compitan en su instalación, que es la que nadie mejor como jugar en casa a la hora de hacer una mejor marca, para que luego pueda representar a su municipio, a su club, en campeonatos a nivel nacional. Campeonatos a nivel nacional. A partir de 11 años. Ya de 11 años para arriba, ni mucho menos. Que hemos tenido este año, excepcionalmente, una prueba de pruebas menores, y se ha tenido que reunir la asamblea para ver si la pista cumplía y demás. Porque la federación de atletismo necesita pistas de atletismo. Porque, como ha dicho Juan, no hay una pista de atletismo en cada municipio. Y esa es la suerte que tenemos. Que tenemos una pista y que necesita un arreglo. Y que construir una pista puede valer más de un millón de euros. Y que remodelarla nuestra cuesta 550.000 euros, aproximadamente. Y sí se le entregaron papeles. Dice usted que no ha visto ninguna memoria. Eso es falso. En el expediente de septiembre de 2016, iba un informe sobre el estado deteriorado de la pista de atletismo y también una memoria valorativa de lo que podía costar la instalación. Y de ahí esos 550.000 euros. Es decir, que esa información ustedes la tienen desde septiembre de 2016. Y, por último, por no terminar de esta forma con cosas negativas y con reproches, pues cojo el guante, Diego, de lo que comentas a nivel del Partido Popular. Por supuesto que una vez que si conseguimos el apoyo unánime, y si no también, pero me gustaría conseguir el apoyo unánime, porque creo que al final, como siempre decimos, la parte de dispositivos, los acuerdos, creo que podemos llegar a un acuerdo para su aprobación, de solicitar una reunión con el director general de Deportes, con la consejera, ir allí y plantearle la necesidad de la pista de atletismo. Pero, por favor, no caigamos en el juego de la comunidad autónoma de que nos quieran convencer con migajas y que con 100.000 euros se arregle la pista de atletismo, porque eso es falso. Muchas gracias. Vamos a ver, desde un principio le he dicho que nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que haga falta para conseguir el arreglo total de la pista y para que se homologue. Lo que no estoy dispuesto es que usted nos presente una moción política, porque lo que se necesita en este caso es una gestión y una gestión bien hecha. Yo creo que con los 350.000 euros que se disponen se puede iniciar la obra, lo cual no quiere decir que se quede en esos 350.000 euros y que a partir del inicio de esa obra se puede conseguir más dinero para el año que viene, incluso de una aportación de los propios presupuestos municipales. Con lo cual, el año que viene la pista podría estar en perfectas condiciones de ser homologada. Nosotros vamos a votar a esta moción que usted mismo, y desde un principio ha dicho que es una moción política, nos vamos a abstener. Pero no vamos a dejar de trabajar por conseguir que la pista de atletismo termine y se quede bien y perfectamente homologada. Muchas gracias. Abstención, voto a favor, por parte de Izquierda Unida a favor, por parte del Partido Popular. Bien. Bueno, está ahí como empezaba Antonio, que decías que no vamos a cuestionar que sea de justicia o no el pedírselo a la comunidad. Ya os hemos dicho que lo que necesitéis de nosotros podéis pedirlo. Si hay que ir a Murcia, se va. Incluso te acompaño yo mismo, que no hay problema ninguno. Pon fecha, hora o día o lo que quieras y allí vamos a reclamarlo. Lo que sí que es verdad es que en este punto parece que se está desvirtualizando a donde vamos. Todos queremos la reparación de las pistas y aquí lo único que se está achacando es que si hay parches, que si no parches, que si tal. En unas declaraciones tuyas dijiste que si tenías que esperar a 2019 para recibir la totalidad de los 250.000 euros, se podía esperar. Por lo tanto, eso lo que da a entender es que en 2018, aunque no estuviese esa totalidad, se podían empezar con las obras. Por lo tanto, vamos a empezar con las obras, vamos a reclamar y si no se consigue para este año, desde ya mismo empezar a reclamarlo para que el siguiente se pueda conseguir. Creo que no hay más historia. Y si no, será el ayuntamiento quien deba acometer ese gasto. Luego hay otra cosa, que no sé si los 100.000 euros que haya concedido, si no se llegara a reparar, sí que me gustaría saber si eso hay que devolverlo o qué plazo hay para poder devolverlo. En fin, que nosotros vamos, todo lo que sea apoyar para la mejora de esa pista, hemos dicho siempre que sí. Muchísimas gracias. Votas por, por tanto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, por último, alguna cosa que se me ha quedado antes. Para contestarte, Diego, sí, la subvención está publicada en el BOR, tanto la resolución a la que hace mención esta moción, una moción política, y creo que también la publicación que me ha indicado, creo que el plazo es de diciembre de 2018, es decir, un año después de que te la conceden, por lo tanto, habría que empezar a justificar esa inversión. Lo que yo dije en prensa es que precisamente se le ofreció la oportunidad a la consejera, a Martínez Cachá, la consejera del Partido Popular, de, oye, incluso firmando un papel o algún tipo de acuerdo, que en ese convenio, entendiendo que para 2018, ingenuos nosotros, iba a venir algo de dinero. Es decir, oye, si no son los 150.000, que vengan los 100.000, pero que en ese mismo convenio se refleje que los otros 50.000 vienen en 2019. Pero no es compromiso, pero es que no hemos encontrado que nos han engañado. Es decir, yo como concejal de deportes me siento engañado. Engañado por una parte, por el Gobierno Regional, y defraudado con un partido que vino a echarse la foto, Ciudadanos, a decir que sí iba a hacer. Y en la línea de las instalaciones deportivas, es decir, es un tema que también lo he dicho repetidas ocasiones, es un tema de voluntad política, es decir, no es un tema presupuestario. Si yo viese que la comunidad autónoma no da un euro para instalaciones deportivas, no pediría, porque eso se llama pedir la luna. Pero cuando ves que dan a otro Gobierno, curiosamente, de ayuntamientos del Partido Popular, este año, los presupuestos de este año, Archena y San Javier, y no lo dan a otros grupos políticos, pues te da que pensar. Y también lanzó otro dato para el debate. Es decir, las grandes inversiones de instalaciones deportivas en la localidad siempre se han hecho con colaboración de la comunidad autónoma. Juan ha mencionado el tema del año 89, cuando se hizo esta pista, y cuando se hizo la última remodelación del campo de Césped, que también fue una inversión muy importante, también fue pagada por la comunidad autónoma. Es decir, que hasta hace cuatro días que llegamos nosotros, que era un préstamo que tenía el ayuntamiento y que la comunidad autónoma iba transfiriendo el dinero. Y nosotros, encima de todo, nosotros, al cancelar la deuda, al cancelar la deuda, al llegar al Gobierno, le hemos ahorrado dinero de intereses de ese préstamo, porque la comunidad autónoma nos transfería el capital y los intereses. Al adelantar nosotros la amortización de ese préstamo, le hemos ahorrado. Es decir, encima de todo, le hacemos favor a la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma nos paga con esto, con cero euros y con mentiras. Y si es una moción política, momen y termino. Es porque, como has visto, únicamente es una moción con un acuerdo de instar al Gobierno. No lleva informes económicos, no lleva informes técnicos, porque estamos hablando de política, de unas promesas, de unos compromisos, de unos partidos que unos cumplen y otros no. Muchas gracias. Muchas gracias. Queda, por tanto, aprobado con los votos a favor de Izquierda Unida, Partido Popular y Partido Socialista y la abstención de Ciudadanos. Como se han hecho unos emplazamientos personales, unos emplazamientos generales, en este caso a la corporación y relativas a los presupuestos, me gustaría indicar dos cosas. Efectivamente, aquí hay un compromiso político que se reflejó en un papelito que se dejó en todas las casas del municipio, en la que se decía que, por ejemplo, estamos dispuestos con carácter inmediato, porque sabíamos que la comunidad autónoma no lo iba a hacer nunca en un comedor escolar en el colegio Sierra Espuña, una competencia impropia que no nos corresponde a nosotros y que la hacíamos. E indicábamos, por la importancia de esa instalación, como se nos había trasladado, de acometer el 50% de esa inversión cuando realmente no sabíamos, no teníamos el dato exacto. En cuanto lo tenemos al inicio de la legislatura, se aportan los informes, los datos, la moción, los inicios de las reclamaciones y vemos que son 550.000 euros. Seguimos insistiendo en esto, pero tomamos nota de lo que han dicho, de que si es importante que lo tengamos en cuenta en los presupuestos, los presupuestos van a venir pronto, estamos dispuestos a asumir y, por supuesto, cogemos las palabras que quedarán reflejadas en el acta del compromiso de ustedes, de los dos partidos políticos, para, en el caso de que iniciemos o se saquen las obras o se liciten las obras durante este año 2018, que en el presupuesto del 2019 venga la partida correspondiente. Pero también lo recuerdo, ya saben ustedes que si intentamos hacer pedagogía presupuestaria en las comisiones informativas, que para licitar las obras tiene que estar disponible todo el dinero, los 550.000 euros. Con lo cual, si queremos licitar las obras este año, tenemos que coger y poner 450 a la espera de ver si el año que viene aporta sus 150.000 euros o 175.000 euros el Gobierno de la región. Como todavía creemos en su palabra y en el esfuerzo que quieren hacer ustedes voluntariamente, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, en sus respectivas organizaciones a nivel regional, lo tomamos en cuenta estos emplazamientos que han hecho esta noche aquí en el Pleno, lo tendremos en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto definitivo. Esperemos ustedes que apoyen, en su caso, el presupuesto cuando lo vayamos a traer y, por supuesto, que cumplan su palabra de hacer los esfuerzos para que, una vez que se va la voluntad total y manifiesta de este equipo de gobierno de seguir adelante y acometer esas obras, teniendo que excluir otras, lo tengan en cuenta, lo valoren y presionen lo que deban para que en el presupuesto del 2019 de la comunidad autónoma aparezca esa partida de 150 o 175.000 euros. Queda, por tanto, aprobada la propuesta y acordados y reflejados aquí en el Pleno una serie de compromisos que esperamos que se cumpla. Muchas gracias. Pasamos al punto sexto, la propuesta de la Concejala de Transportes sobre apoyo al sector de transporte internacional en camión de la región de Murcia. Buenas noches. En este caso es una moción conjunta porque, momentos antes del Pleno, hemos decidido que sea apoyada por todos los grupos municipales. El Gobierno de la República Francesa, a través de su Ministerio de Transportes, a cuyo frente se encuentra Elizabeth Bond, está elaborando una ley de movilidad que deberá debatirse en el Parlamento francés en la próxima primavera. En dicha propuesta de ley se está planteando incluir el cobro de un impuesto de circulación para camiones que transitan por las carreteras del país, concretamente por las carreteras y autovías de alta capacidad con tráfico internacional utilizadas por camiones. Ya en 2013 el Gobierno francés intentó implantar una ecotasa para los camiones que transitaran por las carreteras que no eran de peaje y, en 2014, para su aplicación en 2015, intentó igualmente crear un impuesto en este mismo sentido. Ambas medidas no llegaron a implantarse por la oposición del sector. Desde el inicio del mandato, Bond ha insistido en que los flujos de camiones que transitan por nuestro territorio también deben contribuir a la financiación de nuestras carreteras. Todo esto, a pesar de que el abandono definitivo de esta medida en 2016 fue compensado por el aumento de cuatro céntimos en el impuesto sobre los carburantes. Sumando impuestos y peajes, el transporte abona a las arcas públicas galas más de seis mil millones de euros cada año. Cada año transitan por las carreteras francesas más de nueve mil camiones frigoríficos con destino a los mercados europeos cargados de frutas y hortalizas y es por ello que esta medida afectará de forma directa a los costes del servicio de las empresas hortofrutícolas. En el caso concreto de la región de Murcia, anualmente nuestros camiones realizan doscientos mil viajes de ida y vuelta en los que se ven forzados a transitar en las carreteras francesas, dado que la gran mayoría de los flujos de transporte de mercancías por carretera con origen o destino a la Unión Europea deben utilizar obligatoriamente esta red viaria para abastecer los mercados de Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Suiza, Polonia y el centro y este de Europa. Los productos que se exportan tienen un bajo valor intrínseco, por lo que el establecimiento de la tasa provocaría un importante incremento del precio final de la mercancía al situarlo en los mercados centrales europeos y, por tanto, una pérdida de competitividad frente a los productos de terceros países. Dicho de otro modo, los costes del transporte oscilan entre un euro y un euro con diez céntimos por kilómetro recorrido. Si se aplicase el impuesto francés que se plantea en la ley de movilidad, podría encarecer el precio entre uno y dos céntimos por kilómetro sin que este incremento pudiese repercutirse. Por todos los puestos, se presenta al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, mostrar el total apoyo del Pleno de la Corporación al sector del transporte internacional y hortofrutícola. Segundo, instar al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Consejo de Gobierno de España a que se oponga a cualquier medida que suponga más carga impositiva del actual al transporte internacional. Tercero, en este sentido, instar al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Consejo de Gobierno de España que trabaje con el Gobierno galo para que renuncie al nuevo impuesto por circular por las carreteras francesas a los camiones de mercancías. Cuarto, notificar al Consejo de Gobierno el contenido de los presentes acuerdos. Y quinto, facultar al señor alcalde para cuanto requiera la ejecución de los presentes acuerdos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Bueno, nos hemos sumado a esta propuesta que hacemos conjunto a todos los grupos porque nos parece totalmente lógica y sensata y tiene poco más que hablar. Simplemente la vamos a apoyar en todos sus puntos. Muchas gracias. Tiene la palabra Iker de Unida. Como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar esta propuesta conjunta, así como las reivindicaciones de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España de intensificar la búsqueda de soluciones sobre la situación económica y social global del sector, así como que se cuente con los profesionales del transporte para participar en las soluciones de financiación más equitativas y sostenibles para todos. La ecotasa que se pretende implantar en Francia nos afectaría sobre todo a España y Portugal, ya que Francia es un país de paso obligado. El pago de este tributo añadido también ha sido rechazado en anteriores ocasiones por los agricultores y transportistas franceses de la región de la Bretaña, que en varias ocasiones han convocado movilizaciones para evitar su implantación y hasta ahora han conseguido frenarlo. Los transportistas españoles dicen que el sector del transporte por carretera ya aporta suficientes recursos a las arcas públicas francesas vía impuestos y que esta ecotasa sería una medida discriminatoria, pues, como dice la propuesta de la Concejalía de Transportes, supondría una pérdida de competitividad frente a los productos de terceros países. Pensamos que se debería estudiar otras medidas, como la propuesta por la ciudad de Lille, en el norte de Francia, donde lo que se proyecta es un peaje inverso, que consistiría en dar incentivos financieros a los conductores que acepten utilizar su vehículo solo fuera de las horas de mayor tráfico. De todas formas, desde Izquierda Unida Verde no podemos dejar en el olvido sobre este tema que, desde hace más de 30 años, todos los estudios realizados en Europa sobre el transporte de mercancías señalan que el uso del tren sería más barato y menos invasivo que el asfalto, y necesita de un mantenimiento menor, lo que haría, entre otras cosas, que se redujeran los precios de los productos transportados. Pero, como podemos ver, ante los intereses de las grandes empresas de transporte y las grandes empresas constructoras de autopistas, seguimos haciendo oídos sordos a estos estudios. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Buenas noches. Bueno, solamente aclarar que el Partido Popular, esta moción vino a las comisiones informativas, que no pasó por junta de portavoces, y, por tanto, el Partido Popular, pues en las comisiones informativas ya dijo de hacerla conjunto, puesto que nosotros teníamos una moción similar que no la habíamos presentado porque no llegó tarde después de la junta de portavoces. Una vez aclarado esto, pues nada, simplemente mostrar nuestro apoyo al transporte internacional y, sobre todo, al sector hortofrutícola, que, vamos, que la región de Murcia es un motor importante en la economía. Si ya tienen problemas de competitividad por terceros países, como puede ser Marruecos, que están haciendo productos más baratos por la mano de obra, pues esto supondría, pues perder más competitividad y eso pues sería un problema importante. Nada más. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos los grupos la adhesión a la propuesta, que en primer momento pues sí que salía de este equipo de Gobierno y de la Concejalía de Transporte y, al final, pues ha sido conjunta de todos los grupos antes o después. Y eso es importante y creo que va en la línea de trabajo que debemos de seguir para apoyar tanto al sector de los transportes como al hortofrutícola. Muchas gracias. Muchas gracias. Queda, por tanto, aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Es el punto séptimo, la propuesta del Concejal de Servicios Sociales para establecer un sistema público de pensiones con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades. Tiene la palabra el Concejal de Servicios Sociales. Buenas noches a todos y a todas. De acuerdo con lo previsto en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badama de Murcia, desea someter a consideración del pleno la siguiente propuesta. El sistema público de pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades. Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de pensiones. Con sus políticas de empleo, el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la sostenibilidad económica de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficit constantes y crecientes. Y con el nuevo mecanismo de revalorización, que se desvincula del poder adquisitivo y con el factor de sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión en función de la esperanza de vida. Se condena, por tanto, a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento. Y todo ello lo han hecho mediante la imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Con estas políticas del PP está preparando el camino para los fondos de pensiones privados, en detrimento del sistema público de seguridad social. Los resultados de esta política están a la vista. Progresiva pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. Sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz de pagar sus pensiones en los próximos años. Sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen al sistema, pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en un futuro a diez o a veinte años vista. Y desesperanza casi absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan contribuir y ser protegidos por el sistema. El PP está laminando el sistema público de pensiones, sometiendo a un expolio permanente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que conocemos como hucha de las pensiones. El déficit ha sido compensado con reiteradas masivas del Fondo de Reserva que, de contar con 66.800 millones de euros a finales del 2011, se sitúa en el día de hoy en 8.025 millones de euros. Y que, si no se ha agotado totalmente, ha sido como consecuencia del préstamo de 10.192 millones de euros del Estado a la Seguridad Social, contraído en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. A ello hay que añadir las cantidades retiradas del Fondo de Mutuas, por importe de 8.621 millones de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado fondos por importe de más de 93.000 millones de euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer frente al pago de las pensiones en el periodo comprendido entre el año 2012 y 2017. En este año 2018, ha comenzado en la misma línea. Y el PP, en vez de plantear medidas serias en el marco del Pacto de Toledo y también, como se ha hecho hasta el año 2011 en la mesa del diálogo social con los agentes sociales, ha decidido seguir endeudando a la Seguridad Social con su crédito de 15.000 millones de euros. El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad Social llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente como una recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando surgieran las mayores tensiones generacionales sobre el sistema, en torno al año 2023. De no haber sido utilizado, el fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso sin nuevas aportaciones, solo en base a su propia rentabilidad. En cambio, de seguir con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones quedará totalmente vacía en este año 2018. Es decir, se va a agotar diez años antes de lo previsto. Este escenario pone en riego la situación financiera de la Seguridad Social y, en consecuencia, la garantía no solo de las pensiones actuales, sino también y especialmente de las pensiones futuras. Por eso, es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al sistema. El derecho a las pensiones y el acceso al sistema de seguridad social se debe considerar como un derecho constitucional y tiene que ser incorporado como tal a la reforma de la Carta Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas destinadas a garantizar el futuro del sistema público de pensiones. Como hemos dicho, recuperando el Pacto de Toledo y el Diálogo Social, aprobando un nuevo estatuto de los trabajadores que promueva derechos laborales y empleo de calidad y establecer una fuente complementaria de financiación de las pensiones a cargo de los presupuestos generales del Estado. Por estas razones, defendemos un nuevo modelo para poder reequilibrar el sistema de pensiones, manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e incrementando los ingresos del sistema. Por todo ello, la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Galama presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente propuesta y adopción de los siguientes acuerdos, instando al Gobierno de España a… Primero, volver al consenso del año 2011, derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura del periodo comprendido entre 2012 y 2015. La regulación de la jubilación anticipada del Real Decreto 5 de 2013 y, de forma íntegra, la Ley 23-2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Dos, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al índice de precios al consumo. Tres, eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley citada 23-2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir del 1 de enero del año 2019. Como punto cuarto, racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los presupuestos generales del Estado aquellos que no corresponden a prestaciones, lo que conocemos como separación de las fuentes de financiación, como son los gastos de las medidas de fomento de empleo, reducciones de cuotas, tarifas planas o los gastos de gestión de las entidades administrativas de la Seguridad Social. Como punto cinco, se propone incrementar los ingresos del sistema, mediante dos vías fundamentalmente, complementando la financiación de la propia Seguridad Social, entre otras medidas con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por las cotizaciones hasta que estos vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos de carácter extraordinario a la banca y a las propias transacciones financieras. Pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, este impuesto ha de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones. Y como segundo apartado en este incremento de los ingresos del sistema, hay que intensificar la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, más inspección. Como punto sexto, hay que mejorar la naturaleza protectora del sistema, modernizando la gestión del fondo de reserva a través de una mejora de su regulación. En este caso, lo que se concreta es que hay que recuperar el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual. Séptimo, adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente lo que se llama brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres, lo que podemos denominar como déficit de género. Para ello proponemos dos cuestiones concretas. Una, aprobar una ley de igualdad laboral con el fin de eliminar esa brecha salarial y, por tanto, que las cotizaciones que acaba derivando en pensiones más bajas. Y, b, recuperar la iniciativa legislativa socialista incluida en la ley del año 2011, la ley 27, de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60% de la base reguladora media que afecta de manera mayoritaria a las mujeres. Hoy día está en el 52%. En definitiva, como resumen a todos los puntos propuestos y como punto octavo, en resumen de todo ello, lo que pretendemos, se pretende introducir en el Pacto de Toledo un nuevo principio de reequilibrio presupuestario. Un concepto que implica la búsqueda constante de la racionalización de gastos, por un lado, y de ajustes de ingresos, eso hecho año a año, y que tendrá efecto en el medio plazo y hasta finales de los años cuarenta del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos. Buenas noches de nuevo. El sistema público de pensiones no se arreglará con parche. Necesitamos un proyecto de futuro para todos los españoles, basado en una reforma integral del mercado laboral, la educación, la formación y la conciliación que asegure la sostenibilidad de las pensiones. Sin una vida laboral digna, no habrá pensiones dignas. Es de justicia que la pensión refleje el cómputo total de la vida laboral de cada persona con flexibilidad para elegir. Las propuestas deben detallarse en el Pacto de Toledo, el foro adecuado para asegurar las pensiones para una generación. La propuesta socialista depuestra que tan solo saben subir impuestos para arreglar los problemas. Sus propuestas siguen perjudicando a las maltrechas clases medias españolas. Ciudadanos apuesta por un proyecto de futuro para todos los españoles que garantice la sostenibilidad y la eficacia de nuestro sistema público de pensiones. Es necesario realizar reformas estructurales que acaben con los males endémicos de España, como son el desempleo, la precariedad laboral o el bajo nivel de nuestra educación y formación. Con parches nunca podremos asegurar un pilar básico del Estado del bienestar, como son las pensiones. El Proyecto Nacional de Gobierno de Ciudadanos, basado en la prosperidad e igualdad de todos los españoles, recoge la reforma profunda del mercado laboral. Con el sistema ultraprecario en el que se basa nuestro modelo actual laboral, nunca podremos tener suficientes ingresos en la seguridad social para garantizar unas pensiones dignas en el futuro. España necesita con urgencia un nuevo modelo laboral que acabe con la precariedad, la inestabilidad y la temporalidad. La propuesta socialista del impuesto a la banca y a las transacciones financieras supone trasladar el coste en cascada a todos los ciudadanos. Además, si solo aplicamos este impuesto en España, como propone el PSOE, simplemente las operaciones se desplazarán a otros mercados financieros, de manera que lo más probable es que al final se termine recaudando menos y no más. Subir impuestos, como ha propuesto el PSOE, supone un coste y un esfuerzo demasiado elevado para las clases medias y trabajadoras españolas, que ya han asumido el coste de la crisis con subidas de impuestos masivos. El Gobierno del PP ha propuesto que los trabajadores puedan ampliar el periodo válido de cotización para calcular su pensión. En Ciudadanos hace tiempo que reivindicamos que es de justicia que se refleje la realidad de la vida laboral de cada uno, sobre todo para quien ha perdido su empleo durante los últimos años de crisis. Es injusto que alguien que haya trabajado toda su vida vea reducida su pensión por haber perdido su empleo durante la crisis. El Pacto de Toledo es, en todo caso, el foro adecuado para negociar y alcanzar acuerdos de este país que aseguren las pensiones para toda una generación. Para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, sin que pierdan poder adquisitivo, es necesario realizar reformas estructurales en diferentes ámbitos, como la educación, la conciliación y el mercado laboral. Necesitamos una reforma laboral que luche decididamente contra la precariedad. Es la única manera de reducir la temporalidad y lograr la estabilidad laboral necesaria para asegurar la eficiencia y la sostenibilidad de las pensiones. Solo medidas como el complemento salarial y la mochela austriaca, sumadas a la lucha integral contra la precariedad, podrán reducir el altísimo nivel de desempleo de España, que cuenta con una media del 18% en los últimos 40 años. El futuro de un país y de sus trabajadores es la educación. Debemos apostar firmemente por un pacto educativo que acabe con la sucesión sin fin de leyes de educación. Llevamos ya seis leyes diferentes desde la transición. Además, se necesita una reforma radical del sistema de formación de los trabajadores y, sobre todo, de las políticas activas de empleo, como el cheque formación logrado por ciudadanos para que los parados encuentren trabajo. Solo con más y mejor educación y formación conseguiremos aumentar la productividad de nuestra economía. Es necesario también aumentar la transparencia, avanzando hacia un sistema de cuentas personales, para que todos los españoles puedan saber cuánto van a recibir de pensión cuando se jubilen, para facilitar que se tomen decisiones de ahorro para el futuro. Por último, consideramos de justicia la posibilidad de poder elegir de forma flexible los años para el cálculo de la pensión. De esta manera, aquellos trabajadores que han quedado fuera del mercado laboral al final de sus carreras podrán elegir sus mejores años. También debemos permitir seguir trabajando a la vez que se percibe la totalidad de la pensión de jubilación, eliminando las incompatibilidades y reducciones actuales, a la vez que se establecen incentivos para el retraso voluntario de la jubilación. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida Verdes. Sí, buenas noches. Hace más o menos un año, fue en diciembre de 2016, nuestro grupo presentaba en este salón de pleno una moción a la que llamemos En defensa del sistema público de pensiones. Dicha moción no fue aprobada, obtuvo los votos negativos, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos y la atención por parte del Grupo Socialista. Nuestro interés por este tema va mucho más allá y no nos quedamos en que se apruebe una moción o no. Entonces, con esta intención, en el mes de febrero tuvo lugar en el local de Izquierda Unida una conferencia sobre pensiones organizada por la plataforma de pensionistas de la región de Murcia. Esta conferencia fue bastante ilustrativa. Por ello, para hacer mi exposición, me voy a remitir a un comunicado de esta asociación de pensionistas. Pensionistas que ven como desde últimamente, en los últimos días, ven indignados como por parte de miembros del Partido del Gobierno, se les falta el respeto a ellos ya toda su vida laboral y se les sugiere, entre otras cosas, que se hagan planes de pensiones privadas. El comunicado de esta plataforma dice así. A día de hoy hay aproximadamente nueve millones y medio de pensiones contributivas. Los gastos superan actualmente a los ingresos en unos 15.000 millones anuales. El déficit comenzó en 2012, cuando comenzó a gobernar el Partido Popular. En ese momento había un ahorro de 67 millones en la hucha de las pensiones. Si esta no se hubiera tocado, la hucha tendría hoy unos 80 millones. Sin embargo, el Partido Popular, desde que gobierna, ha consumido cerca de 100 millones extra. De forma que, en vez de tener dinero en la hucha, hemos adquirido una deuda de unos 25 millones que habremos de pagar. Siguiendo ese ritmo de déficit anual, el dinero de la hucha se acabó casi totalmente con la paga de junio de 2017, aunque con el préstamo de 25.000 millones quedan algunas migajas. Cabe entonces la posibilidad de una rebaja de las pensiones. Pero el déficit se acentúa cada año desde que entró el PP en 2012 por diversas razones, que responden a su interés real por acabar con las pensiones públicas en favor de las pensiones privadas. Estas razones son su reforma laboral, el incremento del paro al comienzo de su legislatura, los regalos fiscales a las empresas con cargo a la seguridad social, etc. A esto hay que añadir el aumento de la esperanza de vida de los jubilados que viene ocurriendo desde hace años. La reforma laboral propició la reducción de la indemnización por despido, que aceleró el despido de miles de trabajadores con salarios decentes y antigüedad, y aumentó bruscamente el paro. Muchos de estos trabajadores fueron jubilados anticipadamente y los gastos de la seguridad social aumentaron a mayor ritmo, entre otras causas porque los seres fueron apoyados con dinero público. Estas jubilaciones en tromba aumentaron también el gasto porque los jubilados en ellas tenían bases de cotización más elevadas, o sea, que con el mayor paro los ingresos disminuyeron al tiempo que aumentaban los gastos. Pero la reforma laboral propició, a su vez, una mayor indefensión de los trabajadores, lo que redundó en salarios más bajos, a veces de miseria, con lo que las cotizaciones a la seguridad social se hundieron, incluso cuando comenzó a crearse empleo. Se rebajaron las cotizaciones sociales a los empresarios con pagos tarifas planas a la seguridad social y otras rebajas que han seguido reduciendo las aportaciones y con ello los ingresos. El Partido Popular silenció el Pacto de Toledo, órgano unitario que se encargaba de preservar el poder adquisitivo de las pensiones. Ahora dice que si gobierna lo convocará para que sea éste el que cargue con las culpas. El fraude a la seguridad social asociado a trabajadores no dados de alta o porque se cotiza la mitad o menos de sus jornadas de trabajo es muy elevado. Han de actuar los inspectores de trabajo y, en su caso, aumentar la plantilla de estos profesionales. Las pensiones actuales, y si no cambia la ley, las futuras, pierden poder adquisitivo porque la reforma del Partido Popular, contra su revalorización anual por el IPC, ha establecido un incremento anual del 0,25%. En cuanto se normalice la subida del coste de la vida, la pérdida anual será importante. A partir de 2019, según esta reforma, se aumenta la esperanza de vida de la gente, se reducirá la pensión mensual. Esto es de la siguiente manera. Para tu jubilación hay tanto dinero. Si aumenta tu esperanza de vida, entonces cada mes te tocará algo menos. Luchar por salarios más justos es luchar por mayores cotizaciones a la seguridad social. Trabajadores y pensionistas confluyen. Es intolerable que, con las dificultades que se vislumbran en el futuro de las pensiones públicas, el Estado siga gastando en torno a 2.000 millones anuales en ayudas para promover las pensiones privadas. Al mantener un tope máximo de cotización a la seguridad social, se pierden las cotizaciones de unos 25.000 millones de euros procedentes de salarios elevados. Esas cotizaciones se cifran en unos 7.750 millones de euros al año. Ese tope está en torno a 43.000 euros anuales, de tal forma que lo mismo cotiza a la seguridad social quien gana esa cantidad que quien gana 200.000 euros anuales. Por esto, y porque estamos de acuerdo en su mayoría con la moción, la vamos a votar a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Voy a comenzar explicando que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue creado en los presupuestos del Estado para el año 2000, es decir, para el Gobierno del Partido Popular, con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos y garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones, en cumplimiento de la recomendación segunda del apartado 9 del Pacto de Toledo, en 1995, que señala el sistema de pensiones precisa de la constitución de reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos. Es decir, fue diseñado para que, en situaciones de crisis, se pudieran mantener los niveles de cobertura sin recurrir a incrementos de cotización. El Gobierno del Partido Popular ha utilizado el fondo de reserva para preservar los derechos de los pensionistas y no al contrario. En todo caso, se ha utilizado el fondo de reserva en los términos y condiciones previstos por la ley para garantizar el pago puntual y preciso de las pensiones contributivas exclusivamente. Esto es la responsabilidad que debe garantizar todo gobierno por un principio básico de legalidad. El Partido Socialista nos ha presentado una moción tipo que se está presentando en todos los ayuntamientos con el ánimo de desacreditar o demonizar al Partido Popular. Pues bien, el Partido Popular, con sus errores y sus aciertos, lo que sí hay que achacarle es que ha sacado a España de la profunda crisis en la que se ha visto inmersa en la historia reciente. Pero también hay que decir que el Partido Popular ha iniciado la recuperación pagando más pensiones. Pensiones más altas y a más pensionistas que nunca. Más pensiones que nunca, ya que el número de pensiones contributivas asciende a 9.581.770, un 8% más que en 2011. Y más altas que nunca, la pensión media de jubilación supera ya los 1.000 euros, concretamente 1.071 euros, y desde diciembre de 2011 se ha incrementado más de un 16%. Una decisión del presidente del Gobierno fue evitar el rescate. España ha sido el único país de los más afectados por la crisis económica que no ha tenido que hacer un fuerte recorte en las pensiones. Grecia, Irlanda o Portugal tuvieron que aprobar recortes en las pensiones entre el 15 y el 40%. La recuperación del empleo es también una recuperación del sistema público de pensiones. En 2011, por cada nueva pensión se perdían tres afiliados. En los últimos 12 meses, por cada nueva pensión se crean seis empleos. Se han recuperado más de 2.300.000 de los afiliados destruidos durante la crisis, lo que supone el 70% de los empleos destruidos por la crisis. La creación de empleo está teniendo un impacto muy positivo en las cuentas de la seguridad social. El número de afiliados a la seguridad social continúa creciendo en un 3,4%, el triple que el crecimiento del número de pensiones, que es el 1,1%. Con casi un millón de afiliados menos en 2017, los ingresos por cotizaciones sociales serán ya los más elevados de la historia. El PSOE incumplió la legislación sobre la revalorización de pensiones y provocó la mayor pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas en la historia reciente. En 2011, congeló todas las pensiones, a excepción de las mínimas o las del SOBI, que es las pensiones por seguro obligatorio, invalidez o vejez. No concurrente, que revalorizó en un 1%, cuando el IPC creció ese año en un 2,4%. El impacto calculado es de 2.060 millones de euros de pérdida de poder adquisitivo. El Partido Popular defendió las pensiones y a los pensionistas. El Gobierno de Mariano Rajoy volvió a subir las pensiones que estaban congeladas y estableció por ley que las pensiones siempre subirían y creó un indicador para garantizar que lo hacía en función de la salud del sistema. Desde entonces, las pensiones se han incrementado un 0,25% anual y ha permitido pagar un mayor número de pensiones y pensiones más altas, manteniendo el poder adquisitivo. Desde 2014, año en que se comienza a aplicar el índice de revalorización de las pensiones, el número de pensiones se ha incrementado en un 1,45%. La cuantía media de las pensiones también ha subido un 7,55%. Se ha mantenido el poder adquisitivo, ya que solamente existe una leve pérdida del 0,1%. En tres de los cuatro años en que se ha aplicado el índice de revalorización, los pensionistas han ganado poder adquisitivo. Ustedes quieren vendernos que las cosas no se están haciendo bien. Sin embargo, los datos están ahí. A pesar de la profunda crisis, el Gobierno de España, encabezado por Mariano Rajoy, ha conseguido salvar este país de un rescate y las pensiones de los españoles. No vamos a negar que hay que seguir avanzando y viendo qué medidas se van a tomar en el futuro. Pero les recuerdo que el Gobierno socialista perdió más de tres millones de afiliados, de lo cual es lógico que esta circunstancia produjera el hundimiento de los ingresos en el sistema de pensiones. El superávit pasó del 1,31% del PIB, Producto Interior Bruto, en 2008, al menos 0,04% del PIB en 2011. Esto supuso un desplome en el resultado de la seguridad social cercano a 15.000 millones de euros, el 1,4% del PIB. Los datos, desde la llegada del Partido Popular, suponen una mejora de todos los indicadores, que suponen que ponen de manifiesto una evolución positiva en materia de empleo, afiliación, número y cuantía de prestaciones, incremento de ingresos del sistema y crecimiento y control del gasto. En 2017, el déficit se sitúa en un 1,62% del PIB y en 2018 lo hará en 1,5%. Estos datos son los que representan más claramente el cambio de tendencia en el sistema de la seguridad social. No es cierto, por tanto, que el actual déficit se haya generado por las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular desde 2011. Por el contrario, se han adoptado numerosas medidas para mejorar los ingresos. De no haber sido por estas decisiones, el déficit en 2017 sería superior, al menos y como mínimo en 7.000 millones de euros. Muchas gracias. Tiene de nuevo la palabra el concejal y portavoz de la moción. Buenas noches, de nuevo. Desde el año 1995, con los pactos de Toledo, la sociedad española se dotó de un mecanismo, un mecanismo que defendía un sistema de seguridad social, que estaba basado en la contribución y en la solidaridad, articulado mediante consenso político y diálogo social. Este sistema ha posibilitado que a lo largo de una década se pudiese dotar un fondo de reserva de la seguridad social por importe cercano a 70.000 millones, para hacer frente a las necesidades de financiación que se preveían a partir del año 2023, con la llegada a pensión de la generación baby boom, nacido en los últimos años 50 y en los primeros años 60, unida al crecimiento de la esperanza de vida. Por tanto, rebatir el argumento planteado por el Partido Popular de que han tenido que tirar de la hucha a las pensiones. Esta hucha y este fondo de reserva no estaba destinado a tránsito ordinario, sino precisamente a financiar este tipo de situaciones que se prevían, como digo, a partir del año 2023, con la entrada de muchísimas más personas que se van a jubilar. A partir del año 2012, a pesar de haber acordado en el año 2011 con todos los demás grupos políticos la defensa del sistema de seguridad social, el PP adoptó una política basada, por un lado, en la devaluación salarial –estamos hablando de la reforma laboral– y también se debilitó las condiciones laborales de los trabajadores de una manera importante. Una política que hemos denunciado en nuestra propuesta de pacto de renta, que hablamos de ella en septiembre de este año pasado y que lo vamos a seguir haciendo y defendiendo hasta que en España se inaugure una nueva pauta necesaria de salarios decentes. Ahí coincidimos todos. Asimismo, también estamos trabajando, como hemos dicho, en una ley de igualdad laboral con el fin de eliminar la brecha salarial y, por tanto, las cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas para las mujeres. La política de precarización, incluso en condiciones de crecimiento de empleo en estos últimos meses, ha traído como consecuencia un descenso de los ingresos contributivos del sistema de la seguridad social –eso es un dato objetivo, nadie lo puede negar–, que han revelado como insuficientes para financiar los gastos contributivos, aflorando de esta forma unos déficits crecientes cubiertos a través de recurrir, como hemos dicho, al vaciamiento de la hucha de las pensiones. En este caso, nos tenemos que preguntar cuáles son las consecuencias de todo este desaguisado. La consecuencia es la aparición –es un dato objetivo– y tasado de un déficit estructural en las cuentas de las pensiones de la Seguridad Social. El déficit de esta Seguridad Social no es consecuencia solamente del desempleo ocasionado por la crisis que se ha hablado, sino que a ello hay que añadir tres aspectos complementarios muy importantes. Ya lo hemos dicho, lo recalco. Una, la devaluación salarial, así como una apuesta por la precariedad laboral. Dos, una reducción adicional del número de afiliados como consecuencia de la reducción de la tasa de la cobertura de empleo. Esto es un dato muy importante. Recordar que las personas en desempleo también cotizan a la Seguridad Social. La tasa de cobertura a los desempleados estaba en el año 2010 en el 81 %, cuando en el año 2017, en concreto en septiembre del año 2017, esa tasa bajó drásticamente apenas el 55 %. También la supresión como beneficiario del subsidio y desempleo a trabajadores entre 52 y 55 años. Recordemos que también se endurecieron las condiciones para que estas personas pudieran acceder a las prestaciones sociales de desempleo y de ayuda social. Y, por supuesto, también temas relacionados muy importantes con la dependencia y que han afectado también, como fue la supresión de los convenios especiales a favor de los cuidadores de las personas que están en situación de dependencia. Como tercer factor, como tercer aspecto y completando estas políticas, el Partido Popular ha incumplido las orientaciones que se han venido manteniendo en el Pacto Beteledo, ya lo hemos dicho, y lo votaron a favor, incrementando el número y la cuantía de las reducciones en las cotizaciones, que son asumidas directamente por el presupuesto de la Seguridad Social y no por el presupuesto del Estado. Esto ha provocado esta no separación de fuentes de financiación, como digo, ha provocado año tras año los déficits del sistema. Llegado a este punto, nos tenemos que preguntar cuál es el resultado de todo esto. Lo seguimos diciendo. Segundo, el sistema de Seguridad Social se ha desequilibrado y ha aparecido el déficit estructural de millones de euros anuales, mientras que en los peores años de la crisis, y desmiento las palabras que ha planteado el Partido Popular, digo que mientras en los peores años de la crisis las cuentas de la Seguridad Social se mantuvieron prácticamente equilibradas, con levísimos niveles de déficit, repito, con levísimos niveles de déficit comparados con los que hay a partir del año 2012. Estoy hablando de los años 2010 y 2011. ¿Cómo ha compensado el déficit el Gobierno? El déficit lo ha compensado con las retiradas masivas del Fondo de Reserva, lo que ellos plantean ahora, como lo hemos tenido que hacer por el bien de España. Para este año 2018, en un escenario más optimista, se prevé un déficit que se situará en un entorno a los 15.000 millones de euros. Un déficit estimado que se irá sucediendo a tres años. Por ello, la hipótesis con la que hemos de trabajar es que el déficit perdure en el horizonte de 2023 y continúe o repunte a partir de entonces debido al aumento del gasto en pensiones, como hemos dicho, que supondrá la entrada como jubilados de las cohortes del baby boom. Llegados a este punto, ¿cuál es el problema? El desequilibrio presupuestario del sistema de seguridad social. Abultado déficit estructural. Estamos hablando de un déficit estructural por encima del 1% del PIB, que si lo remediamos será enjugado año tras año con recurso a un aumento de la deuda de España, la cual es inaceptable, dado el volumen actual y esta, y lo que implica a las generaciones futuras de seguir aumentando esta deuda para el país. Y nos preguntamos, ¿hay soluciones para reequilibrar el déficit estructural de la seguridad social? Estamos haciendo propuestas desde el Partido Socialista. Para lograr reequilibrar el sistema de pensiones, existen dos modos posibles, desde otro punto de vista. Uno es el que defiende el Partido Popular, ya lo hemos dicho, consistente en lograr ese equilibrio por el lado del gasto, recortando pensiones y, por tanto, empobreciendo a los pensionistas, como, por ejemplo, las revalorizaciones al 0,25, que van a perder poder adquisitivo, la inclusión de este factor de sostenibilidad que va a conllevar pensiones menguantes. Y, en este caso, se está creando una incertidumbre que la está creando el propio Partido Popular debido a su inacción, inactividad, que está causando el sistema público de pensiones. El otro sistema es el que defendemos desde el Partido Socialista, que consiste en mantener el gasto en pensiones, mantenerlo, racionalizar otras partidas de gasto e incrementar ingresos en el sistema, tal y como exponemos en la propuesta que hemos traído hoy aquí al Pleno. Y, resumo, la propuesta. Es preciso buscar un reequilibrio del sistema de pensiones. Proponemos cuatro medidas. Garantizar el nivel de pensiones, actualizándolo con el IPC. Racionalizar gastos de cotizaciones sociales, que no soporten el coste de otras políticas ajenas al propio sistema de seguridad social. Recordemos que se han hecho tarifas planas, fundamentalmente, y reducciones de cotizaciones que han estado mermando las cuentas de la seguridad social de una manera seria. Y eso tiene que ir a través, con cargo directo, a los presupuestos generales del Estado. Y, como tercer punto que hemos establecido y es el tema novedoso, tenemos que ampliar los ingresos en un recurso de batería de unas medidas de expansión presupuestaria destinadas anualmente a completar ingresos de cotizaciones, hasta que estos vuelvan a equilibrarse. En este sentido, vemos necesario establecer nuevos impuestos dirigidos de modo finalista y, además, extraordinario, para aumentar los ingresos del sistema. Como hemos dicho antes, hablamos de un impuesto extraordinario a la banca. En este caso hay que recordar que la burbuja financiera que ocasionó la crisis de la que aún estamos saliendo tuvo su origen, precisamente, en una estrategia excesivamente arriesgada del mundo de las finanzas. Y fue su efecto, y a lo largo y ancho de la economía, el que determinó en buena medida la situación que tenemos hoy día en términos de desempleo, como el déficit de la seguridad social. Puesto que el único rescate para paliar la crisis que se arbitró fue el de la banca, y este se ha beneficiado claramente de esto, parece legítimo que se proponga conectar ambas realidades y pedirle a la banca un esfuerzo adicional para contribuir a paliar el déficit presupuestario del sistema que mejor ejemplifica el bien común en nuestro país, como es el de la seguridad social. Y como continuación a la búsqueda finalista y extraordinaria hasta equilibrar el sistema, hablamos del impuesto de transacciones financieras. Se propone introducir otro impuesto, grabando a los grandes beneficiarios de la globalización, estamos hablando de los flujos financieros, un impuesto sobre transacciones financieras, que no va dirigido al gravamen de las entidades bancarias, sino al tráfico, al propio tráfico financiero, con independencia de quien lo realice. Recordar también que en el ámbito de la Unión Europea se ha aprobado una propuesta de directiva que por el momento es verdad que no goza de unanimidad, por ello apostamos por la implantación de este impuesto comparable del que ya está en vigor en nuestro vecino país, Francia. Ello con la idea lógica de desalentar la especulación financiera, que es la causa de la crisis financiera desde el año 2008, y conseguir que el sector financiero contribuya con más esfuerzo a la recuperación de nuestras finanzas públicas. Como cuarto apartado, lo hemos dicho también y lo recordamos, es necesario intensificar la acción de la inspección de trabajo en la lucha contra el empleo irregular y el fraude en la seguridad social. Por tanto, somos partidarios de introducir en el Pacto Betoledo y que se reúna y que se convoque un nuevo principio, como hemos dicho, de reequilibrio presupuestario, que es el compendio de todas las propuestas que estamos planteando. Adicionalmente, hemos de aprender de que en esta etapa el Partido Popular ni ha podido ni ha querido poner fin a los problemas del déficit y ha echado mano del fondo de reserva sin pausa, sin medida, durante estos últimos seis años. Por ello, con el objetivo de evitar el uso abusivo del mismo, se deberá volver al establecimiento de un límite de disposición de los fondos de carácter anual, que fue eliminado precisamente por el Partido Popular y también lo introdujo el propio Partido Popular, de manera que el Gobierno de turno no pueda estar echando mano de las pensiones todos los años. Consideramos también de justicia una medida también importante y que afecta a las personas que perciben pensiones debido a edad mayores de 65 años y que no tienen ninguna otra renta. La propia ley del Partido Socialista del 2011 establecía unos parámetros de mejora en la base de cotización y, por tanto, del percibo de estas pensiones, que el Partido Popular se cargó de un plumazo y que pedimos que se recuperen para que estas pensiones, como digo, vean incrementado su valor. En conclusión, estamos decididos a defender nuestro actual sistema de pensiones convencidos de que se puede asegurar su sostenibilidad y su suficiencia, tanto en los pensionistas actuales como en los pensionistas que accedan en el futuro a esta pensión en un horizonte hasta 2040-2050. Recordar un sistema, en definitiva, que mantenga y reafirme su defensa en dos parámetros, la contribución y, sobre todo, la solidaridad de las personas que vivimos en este país llamado España, puesto que ha demostrado sus efectos a lo largo de décadas como elemento básico de cohesión y de estabilidad social. Muchas gracias.